Jóvenes barranqueños se encuentran preparando una campaña titulada Juguetón que busca regalar sonrisas a niños vulnerables de Barranca Bermeja por medio de un regalo. Para esto piden el apoyo de empresarios y comunidad con el fin de que se vinculen con la donación de un regalo. Esa campaña se llama Juguetón y también tenemos dentro de esa misma campaña una que se llama Dona el regalo de tu ex. ¿En qué consiste? Esas personas que tienen el regalo del oso de peluche en la casa pueden fácilmente dárnoslo a nosotros. Ahorita más adelante le damos nuestros números de teléfono, si tienen el peluche arrinconado, sucio, tráiganos ese osito lindo que tienen allá que nosotros con mucho gusto vamos a limpiar ese oso, vamos a desinfectarlo, vamos a revivirlo, vamos a rellenarlo nuevamente con ese algodón que ya está un poquito desgastado para poder donárselo a un niño que está en los diferentes semáforos de aquí de Barranca Bermeja. Los jóvenes Dagoberto y Yesenia comenzarán el recorrido de esta campaña de regalatón en el sector comercial y otros establecimientos para invitar a que se vinculen a esta causa para regalar sonrisas. La idea es recolectar regalos para entregárselos a los niños que se encuentran en los diferentes semáforos de Barranca Bermeja, a los niños que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, en los puestos de salud. Entonces la idea es recolectar más de 500 regalos, vamos a estar durante toda la semana en diferentes sectores pidiéndole el apoyo a la comunidad, a los empresarios, al sector comercial, sector bancario, a que nos colaboren cada uno con un detallito. La comunidad en general o empresarios que quieran participar pueden llamar al número telefónico que ven en pantalla para vincularse con un regalo para los niños vulnerables de la ciudad, regalo que serán repartidos el 22 de diciembre en Barranca Bermeja.